... Siempre pienso, y aquí lo digo, que nosotros no le hacemos justicia a lo que hacen los dominicanos y dominicanas que viven sobre todo en Estados Unidos. Que hay gente que está aquí presente todo el tiempo, que está mandando su dinero todo el tiempo y que nosotros de cuando en vez conocemos algo de ellos, pero la prensa dominicana debería estar más presente allí donde están. De hecho, en las elecciones que vamos a tener el día 19, si contamos los dominicanos que viven fuera del país y la manera en que están organizados, ellos serían la segunda provincia por número de electores después de Santo Domingo, sobre todo Estados Unidos. Nosotros tenemos una buena parte de la población que sigue la política, que participa en la política. Y entonces, hoy tenemos una invaluable oportunidad porque está entre nosotros una dominicana que vive en Estados Unidos, que llegó allí hace más de 20 años, que fue parte de este país, creció en este país, pero terminó allí trabajando, viviendo y adaptándose a un nuevo modelo. Ella es Carolina Beltré, a quien le agradezco que esté aquí con nosotros esta mañana. Buenos días. Buenos días, Edi. ¿Cómo está? Muchas gracias por darme la oportunidad y darle la oportunidad a esa diáspora hermosa y trabajadora a que vean una opción diferente para estas elecciones. Yo sé que eres candidata como diputada por la circunscripción 1, candidata a esta diputada de Ultramar por Opción Democrática. Ahora, yo te pido, quítate el traje de Opción Democrática por un momento, para que técnicamente la gente pueda entender, todo lo que está en su casa, cómo se organizan las elecciones nuestras allá. Cuando hablamos de la circunscripción 1, cuál es el territorio, quiénes pueden votar, las posibilidades que tienen todo eso. Las elecciones en los Estados Unidos para los dominicanos que estamos empadronados, se organizan de la misma manera que aquí. Cada cuatro años, los dominicanos y dominicanas en el exterior, pueden votar por el presidente de la República Dominicana y los candidatos de Ultramar a diputado, la diputación. En la circunscripción número 3, son tres curules que hay. ¿Cómo votar? Debes estar empadronado, eso es lo primero. El tiempo de empadronamiento pasó el 15 de diciembre, pero actualmente tenemos 800 mil dominicanos, más de 800 mil dominicanos, 870 mil que están empadronados. Y eso abarca todos los Estados Unidos y Canadá, menos la Florida. O sea, los dominicanos que están en Boston, en New York, en Pensilvania, en New Jersey, Connecticut, Texas, California, y todos los Estados Unidos, menos la Florida, si están empadronados, pueden votar por el presidente de la República y pueden votar por los candidatos a diputados de Ultramar. ¿Qué son los diputados? Allí no se escogen senadores porque es por provincia, son los diputados. Ustedes reciben dos boletas. Dos boletas. Una boleta para la candidatura del presidente, presidencial o presidenta, y otra boleta para los candidatos a diputados. Cada circunscripción, por ejemplo, en el Distrito Nacional, Santo Domingo, cada circunscripción recibe una boleta distinta de diputados, porque son los propuestos donde tú vives. Ustedes tienen los candidatos de Ultramar. ¿Cuántos candidatos corren ahí? ¿Y cuántos partidos se animaron? ¿Cómo va ese... Por cada partido corren tres candidatos, pero en estas elecciones tenemos el voto preferencial, la cual es muy importante que los dominicanos y dominicanas tengan presente. Usted va a elegir un candidato o una candidata a diputada. En este caso es Carolina Beltré, en la boleta 29, en la posición número uno. Y les voy a explicar más adelante por qué elegir a Carolina Beltré. Bueno, podemos conocer un poco de Carolina Beltré. Carolina la conocí recientemente cuando estuve en ese encuentro de mujeres y líderes. Allí tenemos muchas mujeres y líderes que trabajan en diferentes ámbitos. Conocí académicas, profesionales, historiadora, conocí una historiadora. Bueno, toda esa gente que se reunió para conversar de las cosas que a las mujeres importan, que a la comunidad importa. Y entonces allí conocí a Carolina. Y me contabas parte de tu historia. O sea, tú te fuiste de aquí ya, estabas clara en la vida. Cuéntanos un poco cómo llegó eso, de dónde eres, el vínculo que mantienes con República Dominicana. Yo soy oriunda de Jaina, de pura cepa, de padres y abuelos jaineros. Es un municipio aquí cerquita de la ciudad que pertenece a la provincia de San Cristóbal. Yo llegué hace 20 años a los Estados Unidos. Me fui a Nueva York hace 20 años. Justamente el día 5 de mayo del 2004 me fui a Nueva York. Y cuando pienso en eso, que estoy hoy en mi país 20 años después, pero con el propósito de luchar y representar a esa diáspora hermosa que me acogió hace 20 años con mucho amor y con mucho respeto, yo llegué a los Estados Unidos en busca de esas oportunidades que mi país no me ofreció o que se me hacía cuesta arriba hacer. Porque yo quería trabajar aquí, yo quería estudiar aquí, yo quería servir desde aquí. Tú, cuando te vas, ya estabas, habías estudiado, pensabas estudiar, ¿cuál era tu estado? Yo estaba estudiando, se me hacía difícil, imposible. Tenía un hijo, casada y estaba estaba con todo ese trauma que vive, que vivimos la mayoría, los que, los de a pie que tenemos que coger. Para yo llegar a la universidad, recuerdo, estaba en la Universidad Católica Santo Domingo. Yo tenía que coger un motor, el carrito, la onza y después otro carrito para llegar allá. Entonces, era una pesadilla. Y cuando vi y pude evaluar que personas que tenían ya 20 años trabajando aquí y todavía no habían tenido esa movilidad social y económica, yo dije, yo creo que no lo voy a lograr aquí. Y me fui a Estados Unidos por la misma razón que nos expulsa a la mayoría. Llego a los Estados Unidos, estudio sociología, trabajo allá con jóvenes adultos que están en condición de riesgo social para ayudarles a... ¿Qué significa eso para la gente? En riesgo social son jóvenes que puede que hayan disertado de la escuela, no hayan terminado high school, no hayan... o tienen riesgo de coger la calle, pertenecer a pandillas y entre otras cosas que son... que son un riesgo para la juventud. ¿Qué hacemos nosotros? Donde he trabajado por muchos años y sigo sirviendo a esa comunidad es insertar esos jóvenes, ayudarle a tener carreras técnicas. Muchos de ellos es simplemente rebeldía de la juventud, de la inmadurez. Muchas veces el mismo sistema de un país desarrollado le falla a esos jóvenes por múltiples razones. ¿La mayoría son dominicanos? Son dominicanos y son también estadounidenses y también de otras comunidades latinoamericanas, pero mayormente es la comunidad afroamericana y latina a la que les sirvo allá. Porque se dice eso, hay como pequeños... yo recuerdo haber leído un documental que hizo el periódico El País hablando de los guetos educativos en los Estados Unidos, pequeños guetos, esa población que tú vives, hay gente que vive en Estados Unidos, pero es como si viviese por ejemplo aquí, o viviese en Honduras, o viviese en México, va a escuelas donde luego sus pares son de los mismos lugares. No hay como esa apertura muchas veces. Sí, eso es así, ciertamente. Y te puedo decir que, por ejemplo, en los programas donde he servido, a veces tenemos jóvenes que viviendo en Nueva York o en el Bronx nunca habían ido a Manhattan, porque existe esa discriminación, existe esa desigualdad en todos los países. Claro, existe también las herramientas y los recursos para salir de esa condición, de esos guetos, ya sea educativo, ya sea social. Existen las herramientas y eso permite a muchos jóvenes crecer y salir de ese entorno. Mencionabas dónde trabajas. ¿Dónde trabajas? ¿Cómo se llama la institución? ¿Y si ha tenido historia de éxito con chicos dominicanos? Claro que sí. La institución se llama Job Corps y es un programa que es de fondos federales del Departamento de Trabajo. ¿Por qué? Porque es importante invertir en esos jóvenes. Si esos jóvenes se pierden, le sale más caro al Estado, es mejor invertir una cantidad, puede decir, promedio de 40 y 45 mil dólares en un joven de esos. ¿Qué va a pasar con esos jóvenes? Esos jóvenes se van a entrar en el mercado laboral, no van a depender del Estado y no van a ser delincuentes y van a aportar el Estado con los impuestos. Entonces se recupera y es lo que falta. Cuando yo veo ese tipo de programa y a eso que pertenezco, yo pienso mucho en la juventud dominicana, pienso en esa falta de oportunidad, pienso en lo que no se ha brindado a la juventud dominicana, porque en todos lados hay discriminación, en todos lados hay desigualdad. Pero estar en un país donde a pesar de la desigualdad que hay, también te brinda las herramientas para tú crecer y salir de esa desigualdad, hace una diferencia. Y creo que es lo que no se ha hecho en la República Dominicana con la mayoría de los jóvenes. Tú sabes que ahora que tú mencionas eso, yo pienso, por ejemplo, en un caso que vi ahora en el fuego de la cárcel de la Victoria. Una señora que le dio una entrevista a Indira Suero y ella le dice, ella anda buscando a su hijo y no lo encuentra. Ella cree que su hijo murió en el fuego y ella le dice, yo me siento tan mal porque yo traje a mi hijo para que lo metieran preso a ver si cambiaba. O sea, la opción que ella vio era ir y que el muchacho que no había matado a nadie, que no había hecho un robo de alto nivel, que probablemente había peleado con ella, había tirado un vaso y había roto algo, ese joven terminó preso en una cárcel. Entonces, yo me imagino que los jóvenes con los que trabajas son jóvenes, ese es el estado de vulnerabilidad. Totalmente de acuerdo y es así. Y apenas mucho vi ese caso y me conmovió, me conmovió porque yo trabajo con ese tipo de juventud. Yo trabajo con esos jóvenes que le ha fallado el sistema también de un país de primer mundo, que le ha fallado posiblemente la familia y ver y no tener un lugar, o sea, una institución donde ese joven pueda ser reformado. Yo he trabajado con jóvenes que llegan en estado de adición y nosotros no les cerramos la puerta por eso, por el contrario. Ese joven necesita una oportunidad y pasa por un proceso de desintoxicación. Y entonces ese joven cuando entra al programa tiene un test de droga y luego cuando en un periodo de uno o dos meses, dándole ese tiempo de desintoxicación, pero con un acompañamiento, lleva un acompañamiento psicológico, lleva un acompañamiento de deporte, lleva un acompañamiento de una alimentación diferente y están todas esas cosas. También muchos de esos jóvenes es un asunto de rebeldía y tenemos también los campos donde ellos pueden vivir. Ah, tienen campos. Sí, ellos pueden vivir donde ellos están ahí y es muchas veces. O sea, tienen instalaciones. Instalaciones, sí. ¿Es un internamiento? Es un internamiento. Y puede ser también, por ejemplo, los centros de New York, hasta New York, una urbe donde hay medios de transportación, son residenciales y no residenciales. Entonces, hay jóvenes que no necesitan vivir ahí, pero hay jóvenes que sí necesitan tener un hogar. ¿Tú has tenido algún caso de un joven, por ejemplo, dominicano de otro país, que una vez se ha recuperado, hecho profesional, haya pasado a darte un abrazo? Claro que sí, los encuentro siempre, los encuentro en las redes sociales. Tengo este caso de Justin, que llegó al programa sin huérfano, sin su madre, había fallecido, tenía problemas de adicción, y llega al programa con tanta vulnerabilidad. Y de padres dominicanos, nacido allá, de padres de madre dominicana, nacido allá. Y Justin hoy es un oficial de seguridad de un hospital de renombre. Y cuando lo encuentro en las redes, y eso me llena de mucho orgullo, que dice, mi mejor consejera, Miss Beltré, voten por ella, eso me llena mucho. Los encontré en los aeropuertos también, recuerdo una vez en el aeropuerto, encontré a este joven, Steven Williams, afroamericano, y cuando me ve, siempre, aunque yo he trabajado en la parte de consejería, siempre yo no dicen teacher, y se presenta, o profesora. Miss Beltré, Miss Beltré, y me lleva, y me lleva con tanto orgullo, donde su superior, donde su jefe, y un hombre anglosajón, y le dice, ella es mi profesora, y me deja pasar por una salita especial, y eso me llena. Y creer en esa juventud, la juventud se puede, la juventud lo que necesita es ser escuchada, que le hablemos en su lenguaje, que no seamos tan recriminatorios, porque tenemos esa mala costumbre de decir, no, que los jóvenes no piensan, que los jóvenes no quieren estar en política. Sí, los jóvenes quieren, pero nosotros tenemos que pensar, que este es el tiempo de ellos, que nosotros tenemos que pensar de manera generacional, despejarnos de nuestra generación, y comenzar a entender su generación, y cómo ellos están. Veo que se te aguan los ojos, como dicen, o sea, tú vives lo que haces. Sí, sí, y por eso estoy en política. Yo soy una ciudadana que me metí a la política, porque tengo años en los movimientos sociales, pero quienes están tomando decisiones por nosotros, es un rifero, es un arco diputado. Entonces, eso no es posible. Entonces, Carolina Beltrán dice, yo no puedo quedarme en la protesta, yo voy a ir a la política, porque yo quiero cambiar las cosas que yo creo. Yo luché con el padre Rogelio, Loma Miranda, y después, en estos días, veo que quieren explotar a Loma Miranda. ¿Por qué? Porque no ha habido nadie en el Congreso que represente esos intereses del medio ambiente. Entonces, en la política es importante, y no lo podemos desconectar de la política, porque como dice mi compañera Nicole Pichardo, se toman decisiones todos los días que afectan nuestras vidas. Por ejemplo, mira ahora mismo, hay una ley de autismo que se aprobó hace más de un año, no se ha escrito reglamento, está en el aire. Desde la diáspora, hay tanto que nosotros podemos aportar, y lo voy a conectar a eso, a una de mis propuestas, que es la Casa Legislativa. La Casa Legislativa va a ser un lugar, más que una sede en Nueva York, un sistema 24-7, donde los dominicanos y dominicanas puedan recibir una llamada, pueda tener alguien que los oriente. Es decir, la mayoría de los procesos de petición de un dominicano o una dominicana a los Estados Unidos, tarda de dos a cinco años. Desde que se somete una petición al consulado norteamericano, debería haber un acompañamiento desde ahí. Y eso lo podemos proporcionar nosotros, que esa persona comience a hablar inglés, a aprender inglés, que esa persona comience a prepararse técnicamente en los trabajos que están en mayor demanda en los Estados Unidos. Eso es fácil. Eso con un software de inglés se hace. Eso con la información que todo está en las redes se hace. Es una cuestión de dinero, es voluntad política, es gestión, que es lo que no ha habido para la diáspora, desde esa posición de ultramar. Bueno, vamos a hablar un poquito más contigo y sobre tus aspiraciones, la forma en que entras en la política, cómo ves la política. Si ustedes tienen alguna pregunta, tenemos el chat, está abierto. Yo les agradezco que lo formulen. Estamos conversando con Carolina Beltré. Ella es una dominicana, residente en Estados Unidos por más de 20 años y está en la lista como diputada de ultramar. Pueden votar todos los que están empadronados en Estados Unidos, menos en la Florida. Menos en la Florida. Estados Unidos y Canadá, menos en la Florida. Estados Unidos y Canadá, menos en la Florida. ¿Y menos en la Florida por qué? La Florida fue adherida a la circuncrición número 2, que está la Florida, Puerto Rico, las Islas del Caribe y los demás países de Latinoamérica. Y la C3 abarca toda Europa. Exacto. Entonces, esta es la número 1, que es todos Estados Unidos, menos en la Florida y Canadá. Exactamente. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso y de su propuesta, de cómo llega la política. Vamos a hacer esta pausa, señor director. Regresamos de una vez. Regresamos de una vez.